Lo que Juan dice de Pedro, habla mucho más de Juan que de Pedro. Normalmente, quien ataca a otro ser humano es porque refleja todas esas inseguridades y frustraciones que no ha podido trabajar, que no ha podido de alguna manera resolver y entonces la forma en la de no enfrentarlos es traspasárselos al otro y traumar al otro porque de esa manera yo ya me siento mejor, porque desgraciadamente el ser humano le ha faltado muchísima educación emocional, muchísima inteligencia emocional, inteligencia final de cuentas en el sentido de saber que es valioso por su autenticidad. Todos somos valiosos en esta vida y el problema es que no podemos continuar estereotipando una sociedad porque la estamos limitando a que se desarrolle, porque la estamos limitando a que levante su voz, porque la estamos limitando a que se vista como quiera, a que a final de cuentas se dedique a lo que más desee. Yo tengo otro lema y creo que es muy importante que la ONU tome nota de que queremos un cambio mundial y queremos un cambio a favor del respeto de todas las naciones, de todas las religiones, de todos los pueblos étnicos, de todos los pueblos originarios y no originarios, porque también hoy en día, y podría decirlo desde décadas y décadas y siglos atrás, sufrimos un fenómeno llamado la migración, ya sea por violencia, ya sea por acoso, ya sea por faltas de oportunidades, ya sea por múltiples razones o hasta por gusto. Entonces, por eso hablo de pueblos originarios y también hablo de culturas que van emergiendo hacia otros lugares y que a veces también son discriminados, porque a lo mejor ustedes dirían, oye Edi, ¿y por qué traes esto al tema? ¿Saben cuánta gente que migra a un país es discriminada por las mismas personas del país a donde migró y los hacen de menos y les dicen que no tienen derechos y que ellos no tienen por qué entrar? Y bueno, hemos visto cualquier cantidad de violencia en las redes sociales, es como le dicen a los latinos en Estados Unidos, a mí no me hables en español, a mí háblame en inglés, a mí no sé qué, go back to your country, muchos de este tipo de cosas, regrésense a su país. Quiero decirles que yo soy nieto de inmigrantes, yo nací en México, pero de sobrevivientes de campo de concentración. Esto que se los estoy diciendo es con un gran conocimiento de causa. Hasta los 30 años de vida de su servidor, crecí con mis abuelos, abuelos que me platicaron lo que sufrieron por solo ser judíos. De la noche a la mañana incendiaron sus casas, los metieron en un tren, los metieron en unas bodegas y a la mayoría los hicieron jabón, a la gente por ser morena, por tener un enfoque y una ideología a favor de la equidad de oportunidad y de la equidad de un pueblo, a favor de los que se quedaron olvidados y dejaron abandonados, y los discriminan y los tratan de aplastar. Aquí los hacen jabón emocionalmente al momento que ponen una pantonera en un restaurante para decir que los blancos van enfrente y los que no son blancos, quién sabe si los dejen pasar y si los dejan pasar los ponen en el traspatio. Sí, eso es hacer jabón emocionalmente a la gente. A mis abuelos les tocó físicamente y por supuesto que emocionalmente. Mi abuelo les comparto que no tenía ni un dedo de los pies, ni uno solo. Y cuando a los cinco años de edad se quitó los tenis un día de llegar, de jugar tenis, valga la redundancia, impactantemente le pregunté ¿por qué no tienes dedos de los pies? Cuando me lo platicó y ahí empezó mi travesía de más de 30 años desde que tengo uso de razón, en los que escuché todas las historias de cómo ultrajan, destruyen, acaban emocionalmente y también con las vidas de las personas, la discriminación, el racismo, el elitismo y todo este tipo de acciones, no embalde el presidente todos los días prácticamente de la mañanera hace un enfoque en el racismo y en el clasismo y en el elitismo porque no es una cosa superficial, es una cosa que nos está destruyendo nuestro tejido social, porque primero nos intoxica emocionalmente nos intoxica mentalmente y luego como válvula de escape como lo dije allá abajo, nos intoxica a final de cuentas físicamente recurriendo a los estupefacientes, a todas esas válvulas de escape que nos hacen no acordarnos de nuestra triste realidad de cómo nos han querido aplastar y la frase del programa que les comenté se llama dejando huella sin pisar a nadie porque venimos a eso esta vida hacer todo lo posible por dejar la huella más grande pero hay una regla de oro en tu camino por dejar huella no pises ni pases encima de nadie y en estas redes sociales se está pasando y se está pisando encima de todos y está generando traumas desde a los niños a los adolescentes y bendito Dios que en este país no se permiten las armas a todo mundo entre civiles porque si no ya tendríamos una bomba expansiva como la de la Unión Americana donde tú ponle una sociedad bullying desde niños un bullying grave una desintegración familiar donde te corren y te dicen tú ya te vas a la universidad en esta casa ya no tienes familia vete a hacer lo que tú puedas vete a trabajar y págate con tu tuition con tu crédito que tienes que sacar págate tu universidad si quieres pero encima te damos armas pero encima los niños tienen las armas y las venden en cada esquina con bullying drogados y con armas yo les pregunto ¿qué caldo de cultivo están generando en esa sociedad? es un caldo de cultivo asesino es un caldo de cultivo de una sociedad que no va a poder salir adelante y saben quién mantiene la sociedad en ese país y lo digo en todos los foros en los que participo en México y en todo el mundo los mantienen los inmigrantes los latinos los que todavía salvan la familia los que todavía salvan los valores y si Estados Unidos y Canadá no tuvieran esos inmigrantes hoy estarían peor pero por mucho peor así que tienen mucho que agradecernos también a la comunidad latina no solamente por la productividad que generamos en sus países porque esos países que son las más grandes economías tienen mucho que ver con la fuerza de trabajo latina a la cual discriminan y hacen para abajo cuando van a un restaurante donde hay puros blancos y lo digo así porque también se lo hacen a los afroamericanos y se lo hacen a todos entonces yo les pregunto ¿qué México vamos a construir? un México donde haya equidad de oportunidad para que todo el mundo se desarrolle donde haya respeto hacia todos los demás donde se entienda que la pluralidad es un tesoro y que genera una democracia participativa cuando es respetuosa y argumentada y cuando no es insultada por no tener cómo defender un punto porque normalmente el que recurre insultos en un debate es porque se le acabaron los argumentos porque quien tiene todos los argumentos del mundo jamás te va a insultar te va a escuchar te va a respetar te va a responder y quizás después de la respuesta venga tu reflexión si eres un ser que ocupas el pensamiento crítico y el discernimiento y terminarán construyendo en una mesa redonda consensos que es lo que tanto esta sociedad está pidiendo porque también la mayoría de la discriminación se da por ignorancia por no saber como no sé y me quiero hacer el que sé mejor te ataco en vez de mejor conocer tu realidad y cuando conozco tu realidad y veo tu magia entonces hasta me gusta y hasta quiero colaborar es algo muy chistoso que nos pasa en esta sociedad muchas veces es por una ignorancia muy muy fuerte entiendo que algunos es por infancias y adolescencias y adultez no resuelto pero hasta un adulto no resuelto nosotros como sociedad que si nos interesa tenemos la capacidad de invitarlo a resolverle su vida y nos los va a agradecer para toda la vida porque nunca es tarde hasta el último día que nos vamos nunca es tarde para cambiar no se vale que digan porque tiene 60 años esa persona ya no va a cambiar claro que si se puede pero el chiste es acercarles todo eso que ignoran y que atacan por ignorarlo y por querer porque tienen el ego muy grande y es una forma más fácil de salirse por la tangente de acercarlos yo creo que necesitamos un programa muy grande también de acercarnos todos a los pueblos originarios a las sierras a los municipios del país no nos vamos a entender a las colonias que también en las zonas conurbadas están de alguna manera alejadas y que tienen muchos temas muchas veces vive una familia hasta de 8 o 10 personas pero el que te está criticando desde su burbuja como en la pandemia yo los veía y los regañaba desde las redes educadamente que se ponían de ay yo no puedo creer como salen a trabajar yo no puedo creer como esto hasta que un día la verdad llegó el momento en que les dije ¿qué les pasa? no entienden que vivimos en una sociedad con distintas realidades hay personas que si no salen a trabajar con pandemios y pandemia no le van a dar de comer a sus hijos ¿cómo los puedes criticar? está bien a ti te tocó estar en una alberca abanicándote y usando tus redes tomándote una piña colada pero no es la realidad del país y nadie está diciendo que tú seas una mala persona porque estés ahí pero si te conviertes en una persona inconsciente en el momento que criticas a los demás y no te pones en los zapatos de los demás tú sigue tomando tu piña colada y ojalá y ayudes a los demás pero si ya no quieres ok está bien no quieres no quieres ayudar a los demás pero ¿quién te da derecho de aplastar a seres humanos que se tienen que levantar a las 4 de la mañana pasar 4 o 5 horas en el transporte público o caminando cuando es en las sierras y en los pueblos para llevar algo de comida a su casa para poder llevar un pan o una leche porque también ya lo ven muy lejano cuando les platico en estas conferencias que doy en las universidades públicas y privadas oye ¿tú sabías que hay gente que de verdad llega a la mesa y no tiene ni un pan ni una leche para darle a sus hijos y sus hijos se ponen a llorar? ¿ah? pero eso sí les dicen maiciados les dicen nacos les dicen muertos de hambre bueno hubo una actriz que no la voy a mencionar que se atrevió a decir en una entrevista que los mexicanos éramos unos huevones cuando los mexicanos somos y los latinos unos de los pueblos donde más nuestra mano de obra está enaltecida y está reconocida y la gente se la pelea así que no podemos seguir permitiendo que estas gentes públicas eso no es un influencer influencer es el que influencia a toda la sociedad a hacer cosas mejores a inspirarte a motivarte el influencer no es el que te presume una bolsa de un millón de pesos que se la compre está bien tienes tu derecho si lo trabajó qué bueno yo les puedo decir que me compro muchas cosas pero yo no las voy a enseñar en mis redes eso es una falta de respeto es una falta de criterio es una falta de todo tipo de cosas hacia la gente por eso es que tanta gente está frustrada y triste porque estas personas viven de prestado les enseñan a ustedes unas vidas en las redes eso también es discriminación les enseñan unas vidas que no existen van a un hotel que no pagaron por menciones usan un coche que no pagaron por menciones se operan todo porque negaron su origen y entonces se operan se blanquean eso es una forma de discriminar y les dicen miren, miren, miren yo soy muy famoso o sea eso no volvamos influencers a todas las personas y todos los jóvenes que si tienen algo que motivar y que darle a este mundo y a este país necesitamos cambiar nuestros usos y costumbres hasta del contenido que estamos consumiendo porque estamos consumiendo también un contenido negativo y por ejemplo esta actriz que debería de empoderar a México ay son unos maiciados son unos muertos de hambre los mexicanos son unos huevones o sea esa persona alguien y si invito aquí legisladores debería o derechos humanos o con APRED si debería de extender muchas más cartas invitando a corregir y deberíamos de legislar a que esa personita que dijo que los mexicanos son unos huevones también está incluido en ese trabajo social en ir a ver cómo los mexicanos no son unos huevones para que norme su criterio y la próxima vez que diga eso puede entenderlo a Lili Tellez invítenla a un lugar de comodores compulsivos por favor háganme el favor sí y también invítenla para que entienda que tener sobrepeso es una condición y no te hace una mala buena persona o regular persona eso te hace por dentro como persona y que ellos han sufrido porque yo vengo de pesar 170 kilos eso ya no se los platiqué yo bajé 100 kilos fui un muchacho y un niño obeso y hice mucho esfuerzo por mi salud por un tema de salud pero les puedo decir que desde la trinchera vi cómo molestaban mucho a las personas con sobrepeso y una cosa es que te le acerques a alguien y le puedas recomendar de nutrición si quiere le puedas recomendar esquemas de caminar de tener más actividad y otra cosa es que la o sea que la denigres que te burles que te burles enfrente siendo aparte una compañera siendo entre mujeres que no debe existir entre nadie y creo que tenemos que hacer eso y la otra es que si ya incurren en algo mucho más grave si tiene que haber arrestos por horas sean de ve 36 horas de 48 de 72 y si vuelve a reincidir en tercera en tercera vez pues ya es ya finalmente tiene que ser un castigo más grande porque yo les hago una reflexión y se los dejo de tarea ya voy a terminar ustedes saben cuánta gente se suicida por cada buleador y discriminador en el mundo tienen la estadística se van para atrás se los dejo de tarea porque no solamente es a la persona la que se discrimina es expansivo es que tú discriminas a una persona la traumas esa persona se vuelve un discriminador y agresor en potencia trauma 5 más luego 25 más luego 200 más luego 300 más todo el grupo vulnerable y estamos generando un caldo de cultivo nocivo para las relaciones sociales y personales lo dejo de tarea muchas gracias aplausos y y y y y y y y y